La Policía Nacional logró la recuperación de cobre avaluado en 1.200 millones de pesos. Este metal habría sido hurtado en un parqueadero de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. En el procedimiento, la policía capturó a cuatro personas. Tras información aportada por Fuente Humana, unidades de la seccional de tránsito y transporte se desplazaron al municipio de Yumbo, sector Poblito Bayuno, donde estallaron cuatro personas con la mercancía hurtada, quienes se encontraban rebobinando este metal para vender por rollos pequeños. En el lugar de los hechos se logró la incautación de un montacargas, una báscula y una bobinadora eléctrica. En el marco del plan choque, la Policía Nacional recupera 59 toneladas de cobre. Este cobre está avaluado en alrededor de 1.200 millones de pesos. Fue hurtado en un parqueadero de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Mediante engaño, los delincuentes habrían utilizado un código PIN de seguridad con datos del conductor y un vehículo gemeliado. De esta manera lograron cometer este hurto. En una labor de inteligencia e investigación se logró recuperar esta importante carga avaluada en más de 1.200 millones de pesos. Así mismo se incauta un montacargas, una báscula, una máquina bobinadora eléctrica. A los delincuentes les fue dada la medida de aseguramiento intramural. Capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quienes deberán responder por el delito de hurto. De igual forma se harán de investigación con el fin de determinar posibles autores intelectuales que se dedicarían al hurto de mercancías en el puerto de Buenaventura.